Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores, nos acercamos a la verdad. Pereira suba punto valioso, tres puntos valiosos ante Atlético Nacional. El conjunto maticaña se quiere alejar de la zona del descenso. Empieza la gran semifinal frente al Deportes Tolima, en su momento el Cocorito de Tolima. ¿Cómo recuerdo a Víctor Hugo del Río? ¿Cómo recuerdo a Oscar Héctor y Quintabani? Al eterno Eber González, aquel Deportes Tolima de 1982, tremenda nómina que después terminaron acá en la Perla del Otón. Pereira entonces se juega un paso importante ante el conjunto Vino Tinto y Oro de la capital musical de Colombia. La semifinal de la Copa Colombia o la Copa Play. Ojalá el equipo le rinda, ¿quién quita una final? Sería muy bueno, ¿no? Ante cualquiera, pero que sea una final. Oiga, pilas pues. Gracias a la Academia Automovilística Pailos, yo sé conducir. Primer dardo diputado, ¿cómo va? Muy bien, muy bien, James. Se acerca la hora. No hay plazo que no hay cumplan de equista en OJD. Aquí listo a seguir avanzando en mi trabajo por estar alta. Claro que sí. Tercero, ¿no? Uno, dos, tres. Tres, ya. Ya ayer, con prevencia de la doctora Ilefra Siga Toro, se concretó el tercer renglón de la doctora Isabel Cristina Torres, una mujer oriunda habitación. Bueno, la provincia tiene cabida en el partido. Primer partido que tiene equidad de género. Hoy, mínimo el 50% ya es de mujer. Además, ¿qué ocurre con el otro? Y obviamente una mujer que ya se ha aprobado, que se ha contado en pasadas elecciones. Fue candidata a la Asamblea en el 2015. Fue candidata al Consejo. O sea, sabe lo que es. Y es una empresaria que es voto de opinión para la lista. O sea, estoy muy contento con la doctora Isabel Cristina que le había dicho sí al partido de la Unidad. Y bueno, avanzando porque falta el cuarto. Hágale, pues. Hágale, pues. Y no olvide que el 20 de este mes hay nuevo nombre, nuevo logo. El partido de la Unidad se relanza. Un partido que yo estoy muy contento, James. Que va para el centro. Que es lo que yo he pregonado siempre desde que llegué. Que esto no es de extremos. Que llegue a un partido que se pueda hablar con los extremos. Y el 20 la doctora Isabel Cristina lanza en Bogotá el nuevo logo del partido. Los nuevos colores. Nos empoderamos desde el espectro del centro. Claro. Yo veo muy juiciosa a la doctora Dillian y muy compenetrada a la doctora Norma Hurtado. Sí, no, no, no. Es trabajando. Dillian manda la lista al Senado. Va a haber 102 candidatos en la lista. Va a haber mucho anuncio de la gente importante. Porque ella va a trabajar para subir curules en el Congreso. Y Norma Hurtado, una mujer comprometida, trabajando, recorriéndose Colombia. Acaba de venir el 21 de este mes a acompañarme en mi nueva etapa en la vida política. Bendiciones. Hágalo pues. Juan Carlos Valencia Montoya. Ya van tres candidatos para la lista de cámara en el departamento de Risaralda. Más de 100.000 pasajeros visitan al mes el Aeropuerto Internacional Matecaña. Y tú, ¿ya lo conoces? Lo soñamos y lo construimos para ti. Moderno, seguro y cómodo. Operadora portuaria Aeropuerto Internacional Matecaña. Gobierno de la ciudad. Gobierno Nacional. AIM Aeropuerto Internacional Matecaña. Educación con inclusión es sentimiento de todos. La Gobernación de Risaralda adquirió 2.124 tabletas y 5.371 computadores portátiles en alianza con el Ministerio de las TIC y Computadores para Educar. Los niños con condición de discapacidad están recibiendo tabletas para mejorar los procesos de aprendizaje. Gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos. Somos Tiro al Blanco. Construyamos Colombia. ¿Qué empresa? Generación de empleo. Un buen pay. Campañas específicas. No a la violación de nuestros niños y niñas. No al maltrato infantil y maltrato intrafamiliar. No al feminicidio. No al aborto. Construyamos Colombia. ¿Cómo va a jugar el polo democrático? Me dicen que todo parece indicar que esa estantería se va a caer porque Silva no quiere jugar en el polo democrático. El único es Crowley y solo no puede. Y que los que llegan no quieren que el candidato sea Crowley o de los cuatro sea Crowley. Es decir, ya empiezan a bloquear a Carlos Alfredo Crowley. Razón, motivo, circunstancia, la desconozco. Conclusión y colofón. Crowley, lo más factible es que no sea candidato a la Cámara. ¿Será que se le está cayendo a la estantería política? Amanecerá y veremos. Los alternativos, ¿cómo van a jugar? ¿De qué manera va a jugar Pacto Histórico? ¿Cómo van a sortear? Porque Pacto Histórico quiere lista cerrada, porque polo democrático quiere lista cerrada y los verdes tienen una lista abierta. En fin, ni tan siquiera ellos se ponen de acuerdo. Es más fácil poner 100 micos de acuerdo o 10 marranos en una cocina a ver si se quedan quietos. Bastante complicado. Crowley, lo más factible es que no sea candidato a la Cámara. O sea, ya no le creen, no es problema mío, solamente informo. Silva juega a su manera y a su estilo. Vamos a ver qué pasa y qué va a pasar. La reactivación económica es sentimiento de todos. La Gobernación de Riseralda, en alianza con el SENA, destinó 1.500 millones de pesos a través del Fondo Emprender para el Fortalecimiento del Emprendimiento en el Departamento. Se espera que 19 ideas de negocio aprovechen el capital semilla ofrecido en esta convocatoria para consolidar sus empresas y generar empleo a los riseraldenses. Gobernación de Riseralda. Sentimiento de todos. Segundo bardo. Ay, yo cada que la entrevisto a usted, salen los rumores callejeros. ¿Por qué, Gerardo? ¿Qué rumores callejeros, James? Envidia, envidia siente el que sufre. La de cantantes, sí, pero eso... ¿De eso hay algo? Sí, bendito Dios. Yo siempre he dicho que al árbol que mejor sombra da es al que más piedra le tiran. Gracias, James, gracias. ¿Cómo vas a dependencia? Ella es Karen Zappes, secretaria de Desarrollo Social y... Político. Político del municipio industrial de Dos Quebradas. ¿Cómo vamos por allá? Bueno, gracias, James, por el espacio. Es muy importante poderle contar a todos y tenerlos informados de estas buenas nuevas que viene teniendo nuestro municipio de Dos Quebradas, nuestro alcalde, Diego Ramos, por supuesto. Y de eso estábamos hablando justo de entrar a esta entrevista del observatorio social que lanzó nuestro alcalde la semana inmediatamente anterior. Ustedes conocen el buen corazón de Diego Ramos, el buen corazón y su aspecto social. Y es por eso que desde el plan de desarrollo, desde la construcción del plan de desarrollo, estuvimos pensando en esas acciones o esas inversiones sociales que más requirieran el municipio y las mayores necesidades. Y no es mentira que después de la pandemia, no solo en Dos Quebradas, sino por supuesto en el mundo entero, pues nos enfrentamos a unos flagelos bien difíciles de vivir y de superar. Porque además quedaron con algunos temas emocionales, psicológicos, pero también un tema de volver a reinventarse, de economía, de varios factores de nuestras familias dosquebradenses y a nivel general. Lo más importante, James, y que queremos hacer alusión a ese tema, es los fenómenos sociales. Es decir, habrán cosas que nunca se van a acabar, nunca se va a lograr que se acabe la delincuencia o nunca se va a lograr que ni un solo hombre en la tierra golpee a su mujer, lamentablemente, ese tipo de violencia. Pero sí lo que busca el alcalde a través de este observatorio social es que mitiguemos estas problemáticas sociales, que busque que las estrategias y las formas implementadas sean las acertadas. Y que la inversión de recursos públicos sean bajo las estrategias de lo que realmente se requiere. Además, James, algo bien importante, no es lo mismo si alguien tiene violencia intrafamiliar o si la cultura de un hombre, el que golpea en la costa, el que golpea en Chocó o el que golpea en Dos Quebradas. Entonces, estos factores es que los que decidió de manera técnica y académica el alcalde Diego Ramos de tomar acciones sobre eso. Pero no lo vamos a hacer solos, los vamos a hacer en conjunto. Junto a la academia desde la región, junto a las universidades de la región, vamos a iniciar centros de estudio y líneas de investigación importante para estos flagelos. Y poder dirigir las políticas públicas, pero los planes de acción y asignar los recursos públicos realmente a lo que se necesita, realmente conforme a la realidad social que esté viviendo el municipio. Porque nos pasa algo, James, es que somos un municipio de ciudades vecinas, de la capital que es muy cercana en límites geográficos, Pereira, con nosotros. Pero tenemos nuestras propias dinámicas sociales, tenemos nuestros propios fenómenos sociales y queremos generar una identidad de progreso y desarrollo para que pueda generar bienestar a nuestras familias dosquebradenses. ¿Eso observatorio tiene que ver mucho el tema educativo, el tema salud, el tema mental? Hay dos temas, la salud mental y la parte económica. ¿Cómo lo van a trabajar? Bueno, sin lugar a dudas venimos generando líneas de investigación. Va a tener dos enfoques importantes desde dos áreas grandes del centro de investigaciones. Y lo que queremos es que conforme a las carreras o a las profesiones que se hacen en cada universidad, que hayan unos aspectos del área de salud. Quiere decir que las carreras donde haya enfermería, medicina o deporte, pues estarán haciendo unos centros de estudio y unas líneas de investigación respecto a la salud. Pero también tendremos algunas donde estaremos hablando de turismo. Recuerda que Dos Quebradas se quiere potenciar como eso. Y lo que queremos además es apoyar a nuestros emprendedores. Tenemos una línea de emprendedores incluyentes, que son la población vulnerable que tiene alguna condición especial y que hemos venido teniendo ferias de emprendimiento incluyente. También queremos que a través de estudios técnicos y certeros nos muestre cómo fortalecerlo a través de diferentes áreas. Así vamos a articularnos, James. Karen Sape, aquí en Tiro del Blanco, somos los mejores. Bienvenido a la Atención Virtual de Aguas y Aguas de Pereira, espacio donde puedes realizar cualquier tipo de trámite ante la empresa. Para solicitar una cita por la plataforma Zoom, ingresa a www.aguasiaguas.com.co Haz clic en el botón Atención Presencial. Selecciona la fecha y hora de acuerdo a tu disponibilidad. Diligencia todos los campos solicitados. Selecciona la casilla virtual por la plataforma Zoom. En tu correo recibirás la confirmación de tu cita. Aguas, más cerca. Cuarto dardo, concejal Camilo Montosha. ¿Cómo va? James, un saludo especial para usted y todos sus seguidores. Muy bien. Usted, su vida es veloz. ¿Por qué, James? Ese apellido genera eso, velocidad, precisión, exactitud. Sí, señor. Cada día trabajamos para estar mejor, para seguir trabajando para el progreso de nuestra ciudad y para seguir trabajando por todos los peregrinos. Ese inicio de sesiones ordinarias, ¿cómo se dio? ¿Cómo se da perspectiva y expectativa? Bueno, empezamos. Ya nos hacían falta las sesiones, hacer control político, aprobar unos proyectos de acuerdo que nos faltan. Vamos a presentar unos proyectos que esperamos que sean aprobados y hacer un control político que es lo que necesitamos. Hay varios temas de ciudad que hay que hacerle control y para eso estamos nosotros como concejales. Sí, el que lo hizo bien, decirle lo hizo bien. Y no escatimar en decir verdades. Sí, señor. Aunque somos de partido de gobierno, pero no podemos pasar como de agache, ¿cierto? Hay cosas, hay que resaltar lo bueno como usted lo dice y en los temas de pronto que tengamos observaciones. Hay que decirlas con un solo propósito, que gane la ciudad y que gane Pereira y corregir lo que haya que corregir. Por ejemplo, James, yo ahorita estoy abanderando un tema de la zona rural. Carlos Maya, el alcalde, ha hecho una inversión importante, como en el deporte también. También se aumentó significativamente la inversión en esos dos sectores, pero aún necesitamos más. Yo voy a abanderar el tema deportivo, el tema de la zona rural. Son 600 kilómetros de vía rural que tienen nuestras vías y nuestros campesinos tienen que sacar los productos. Tenemos que ser más competitivos en el campo. Entonces, hay muchos temas que nos faltan, pero estamos para hacer las observaciones, hacer las gestiones, los seguimientos y seguir trabajando por nuestra amada ciudad. Sí, porque se hizo un capié siendo ponente del acuerdo municipal de la Mercatón. Y gracias a esa ponencia y gracias a esa iniciativa, hoy ese sector se ha ido fortaleciendo. Sí, señor. Se le dieron herramientas de fortalecimiento económico a nuestros productores, que estaban muy golpeados en esta época de pandemia. También fuimos coautores con Carlos Mario Gil de La Taza del Deporte, que va a traer más escenarios, más recursos para el tema deportivo, para tener nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestros adolescentes haciendo deporte en las calles y no consumiendo sustancias alucinógenas. Entonces, la verdad es que tenemos unas propuestas muy sociales. Ahora también vamos a presentar, junto con Juan Manuel Ríos, vamos a presentar un proyecto de acuerdo de apicultura. También voy a presentar un proyecto de acuerdo del plan cosecha, siempre pensando en nuestros caficultores, en nuestro campo, porque la zona rural es supremamente importante, es el 95% del territorio pereirano. Y muchas veces las administraciones las abandonan. Entonces, la tarea nuestra es representar a estos pereiranos para que sean representados desde el Consejo. La pregunta del millón. Deme la S, deme la E de Senado. Juan Pablo Gallo Maya, nuestro senador. Esa no tiene discusión. Y deme la cámara. En estos días se la digo, ya casi, le doy la premisa. Buen ambiente y buena Mari, ojalá escoja un buen candidato, porque usted es ganador. Muchas gracias James, vamos a escoger un proyecto que se identifique con nuestro equipo, un proyecto que sea ganador, pero que represente a todos los pereiranos y al cambio en nuestra ciudad. Sí, sí, una opción real definitivamente. Camilo Montoya, aquí, en Tiro del Blanco. Ya llega la Feria del Libro, Paisaje, Café y Libros, séptima versión, que en este 2021 hará un homenaje póstumo a su creador, Giovanni Gómez. Entre el 5 y el 10 de octubre, Expo Futuro se llenará de letras, libros, arte y cultura. Una feria presencial con más de 80 conversatorios y lanzamientos de libros, y más de 60 invitados de talla nacional entre escritores, periodistas y líderes de opinión. Te esperamos. Para mayor información visita www.pereirafil.com. Invita Cámara de Comercio de Pereira. Muy amable al señor Diego Ramos por la colaboración aquí en el barrio La Carisma. Muy importante la labor que ha hecho y para que la gente no siga tirando escobro a las cañadas y para que todo sea bonito. Vamos a embellecer este lugar con la siembra de árboles, pero la invitación para todos ustedes, todas las personas de este sector, es que no permitamos que nos sigan tirando todos estos escombros y toda esta basura en la orilla de la quebrada. Somos tiro al blanco, mi mamá no me lo va a creer. Ya lo he dicho cientos de veces que en el Centro Democrático lo único bueno es lo de ellos. Es el estilo y cosa particular de ellos. El doctor Vallejo y el doctor Corrales, Corrales yo lo admiro, a Vallejo lo admiro, lo respeto, nunca hablaré de la persona como tal, yo hablo de los políticos. Entonces se fue César Gómez, ese no tiene votos. Entonces, Durguez, ese tiene si no tantos. Marial Rosario, esa no tiene si no unos cuantos. Ahora se acaba de ir. Ana Cristina Torres, ¿qué es lo que llaman? La que fue candidata a la Asamblea por el Centro Democrático, sacó una buena votación y ya acaba de firmar convenio con el partido de la U, como lo explicó ya el diputado Juan Carlos Vallejo en el primer tardo. Esa tenía si no 200 votos. O sea, pero de 200 en 200 el barril se va desinflando. De 200 en 200 la estantería se va cayendo. Una estantería que va de culos para el estanco, como dicen habitualmente nuestros abuelos. Doctor Vallejo, doctor Corrales, doctora Consuelo, demás dirigencia política del Centro Democrático, ¿para dónde van? Eduardo Cardona lo montaron de candidato como el ave fénix. Adriana López la montaron como candidata como el ave fénix. Y muchos se han ido, inconformes. ¿Y qué ha pasado? De los que se van, no tenían nada. Pero cuando llegaban, eran importantes. Son las incongruencias. Juliana Ospina, me dicen que está quieta. Una pelea pendeja de dos mujeres de Santa Rosana pusieron mal y dejaron mal al Centro Democrático. Entonces, ¿para dónde va el CD? Porque Juliana dicen, a lo mejor ni esté por ahí y juegue por otro lado, como en su momento lo dijimos acá en la noticia, de que podría ser por Colombia Justa y Libre en alianza con el partido Mira. Y el Centro Democrático, ¿ok? Todo muy bien, gracias. Qué pesar. Duque lo acabó a nivel nacional y a nivel del departamento, los dos congresistas. Los respeto y los admiro. Pero no comparto hechos políticos en Risaralda. Así sea en Bogotá, unos fenómenos nacionales. Bienvenidos a Pereira, uno de los mejores destinos turísticos del paisaje cultural cafetero. Con exuberantes montañas, un agradable clima templado y una cautivadora naturaleza. Aquí podrás disfrutar del cable aéreo más largo y moderno de Colombia. Una vitrina mundial de aviturismo que exhibe algunas de las aves más emblemáticas de la región. Lugares como el Cerro Canceles o el Mirador de Altagracia ofrecen una vista majestuosa de los cultivos de café y de una ciudad que inspira. La Plaza de Bolívar con su monumento al Bolívar desnudo, el impactante viaducto César Gaviria Trujillo, la cuenca media y alta del río Otún, el Santuario de Flora y Fauna y el Bioparque Ucumarí, el Centro de Visitantes La Pastora y la Laguna del Otún son lugares que debes conocer para dimensionar la palabra inolvidable. Estos son los Centros de Información Turística. Gobierno de la Ciudad Pereira, capital del EG En el blanco, el gran de Matecaña, Los 11 Corazones, el equipo de Alea, Alexis Marquez, picos altos, picos bajos, actitud, compromiso, errores, inexperiencia, poco bagaje, otros con mucho bagaje pero con falta de categoría. En fin, es un equipo de ires y venires, de picos bajos, picos altos, pero no le podemos pedir más, lo que haga es ganancia. Alexis ha demostrado que tiene finura, que tiene mucho futuro, ojalá adquiera carácter para que le arme un equipo como él quiera, no como los demás quieran. En el blanco, el Deportivo Pereira, este miércoles, ante la Benotinto Ídoro, capital musical de Colombia, el deporte es Tolima, como recuerdo aquel Tolima, el deporte es Cocorico Tolima, Oscar Héctor Quintabán y el eterno Eber González, Víctor Hugo del Río, el imponente jugador del Venga Caballera, un cabello totalmente negro a Zabache, argentino que estuvo inclusive por el Deportivo Pereira. Y bueno, Pereira entonces, se fue a una semifinal, no importa con quién sea la final, si llegase a pasar a la misma. Felicitaciones, Dios los ilumine muchachos, porque Antenacional mostraron eso, nunca se les cayó la estantería, qué bueno, con errores verdolagas, pero eso también cuenta, ganó 3-2, la historia dirá que ganó, y no que jugó bien, mal o regular, tal cual como lo dije, así salió. En el blanco, el grande matecaña que suma, y que sueña con una gran final. Por fuera del blanco, vaya, 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 ¿qué es lo que se quiere decir, gato de tienda? El gato Michín. Ayer toqué la entrevista con Adriana Escobar, ¿no? Del municipio de La Virginia. Me quedan varias conclusiones de esa entrevista. Alguien tiene que tener la verdad. Me habló Darío Zapata, por el interno, quedamos de que íbamos a ir a hacer una entrevista. Me mandó unas fotografías, he estado preguntando, me dicen que esas fotografías no corresponden a la persona en mención. Entonces, vamos a ver. Lo que sí me parece raro y extraño es, que en La Virginia, todos los escándalos regularmente son con las mujeres. de machismo, de persecución, de acoso laboral, de acoso sexual, y luego niegan, presuntamente. Y eso pasó aquí con Ana Milena Pescador, que ok, aquí también tiramos la noticia, sobre la situación que ella vivió con varios personajes, un tal gato, un tal John Olmes, en fin, como que es costumbre, en ese sector de la ciudad, o en ese sector del departamento, defenestrar y hablar más de las mujeres. Hombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver, yo espero y aspiro, que don Darío se siente acá. Yo espero y aspiro, que el alcalde, emita un comunicado, porque estamos hablando de la administración municipal. Y eso no se puede permitir la imagen de un alcalde. Está bien que no es él, pero la administración de él, la cual representa a Darío Zapata, independientemente que sea a través de una cooperativa, es cuota política, hermano. No nos inventemos vainas. En fin, ellos cuadrarán. En los estrados judiciales, yo simplemente informo. Ella vino y habló acá, y si Darío viene y habla, bienvenido. Pero con verdades. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no esté en la mira, es porque no es visible. Hasta luego. Somos Canal Véalo. La seguridad alimentaria es sentimiento de todos. Más de 24.000 personas se benefician mensualmente del programa Risaralda Sin Hambre, liderado por la gobernación del departamento. Cerca de 9.800 millones de pesos se están invirtiendo entre las comunidades más vulnerables, con la entrega de mercados sociales, paquetes alimentarios para el adulto mayor, sopas calientes y coladas. Gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos. Tiro al blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano.